¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor y estén muy bien. Bienvenidos otra vez al canal. Vamos a hacer un poco de Isaac. Hoy de los unlocks me falta hacer Apollyon, Forgotten, Bethany y Jacob en el lado de Tainted. Y de los, pero ahí se lo vamos a dejar el último. Debo usarle con Apollyon primero. Voy a tratar de llegar hasta el chest. A ver cómo nos va. Intensos enemigos. A ver si alguien, o un campeón. A lo mejor ese tira algo, pero no creo. Creo que los que están más grises, oscuros, son los que tiran items. Bueno, no items, pero bombas, boledas, llaves. ¿Hasta dónde vas? Mosca. Aquí no hay nada. Un miniboss. Este me puede tirar el chup de whoop. No estaría mal. No es que está difícil matar, porque va muy rápido. Ah, virus. Está bien. Un poco más de velocidad. Debería destruir estas flamas. No es por si hay monedas o algo. Una moneda. Otra moneda. Creo que también pueden soltar soul cards a veces, pero es muy raro. No sé si eso nomás es la popó. No estoy seguro. Bueno, hay un solo jatar adentro, pero... Si conseguimos varias bombas, lo conseguimos. Necesitamos una para entrar ahí. Podemos conseguir otra de este lado. Pero ahorita vemos que hay en el item room. Ah, me falta una. Acá abajo, ¿no? La tienda tiene... Esta está chida por 7 centavos. El champion's belt. Me faltan 2 centavitos. Zodiac con... Vamos a comer el Zodiac. 30. Ok. Este es el... Creo que es Tauros. Que hace que te vayas más rápido. Entre más duras en el... En el cuarto. Y luego al 100. Puedes hacer esto. Está bien. Este creo que cambia. No sé si cambia cada habitación o cada vez que te pegan. Creo que cada vez que te pegan. Pero sí me gustaría que me dieran el speed. Entonces ojalá me peguen, pero... Ok. Ahí está perfecto. Tal vez cada piso cambie. No sé. No estoy seguro. Sí. No podemos entrar ahí ya. Ok. Tenemos un poco de velocidad. Cuando tengamos velocidad está chida porque como tenemos el de virus también vamos a hacerle bastante daño. Más vida está bien. No tenemos bombas. Vamos al siguiente piso. Ok. Cursor de Maze. Ok. Ahora tenemos Gemini. Ya perdimos casi toda nuestra chance del trato con el diablo. Está bien. Como que nos peguen en el boss room. Está bien. Aquí. Más vida. Sí, claro. ¿Por qué no? Me compré el champions del tener este pasador. Oh, ni modo. A ver qué sale en esta tienda. Echense algo chida. Toco, toco. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo haces eso? Aquí hay de estos topos. Ok. Hasta el course room. Si podemos entrar. A ver si tenemos bastante vida. Ok. Voy a tener cuidado con este. Nada. Ok. Nos vamos. Pueden entrar al sacrificial room. A ver si tienen un corazón nomás. No. Ok. En este lado. Si hay uno. Nos falta la tienda. Y encontrar como el secret room. No puede estar aquí abajo. Puede estar aquí. Puede estar aquí abajito de la tienda. Tenemos uno más. Esto está bien. Ah, mochila. No, no. No me gusta. Ok. O sea, uno. Gemini. Haz lo tuyo. Ok. Tenemos toda la vida. Nada por aquí. Nada por acá. Estaría bien. Pero tenemos muy poquitas bombas. No sé si no podemos volar. Puede estar aquí. Ya tiene. Observamos eso. Vamos ahora. Ay, tenemos un tinte rock. Tenemos más bombas. Creo que... No sé si en el post room nos pueden dar algo que de bombas. Estoy pensando, pero no sé si esos ítems no están en los disponibles cuando derrotas un jefe.